Bien, en esta oportunidad estamos en el distrito de la Victoria Giron Luna Pizarro, en este importante distrito donde también es zona comercial. Y vamos a ingresar rápidamente a una tienda donde ya se puede ver que se está exhibiendo prendas de mangas largas. Es decir, la gente ya está evitando de comprar los famosos politos y los comerciantes ya exhiben las cazaquitas, las chompitas, los abrigos, es decir, de todos los colores y para todos los gustos. Así es que la gente que quiera comprar aquí en esta principal tienda, estamos en la cuadra 2, en el 1, 2.9 de Luna Pizarro, en la Victoria. Conversamos con algunos comerciantes. Mi hermano, ¿qué tal? Buenos días, ¿está haciendo frío mi hermano? Sí, está haciendo frío. ¿Has sacado las cazaquitas? ¿Ya venía a comprar esta mañana exactamente? Venía a comprar cazaquitas. Ah, ¿para quién es? Hago un negocio. Ah, ¿para negocio? Sí. ¿Hacia dónde lleva mi hermano? Provincia, provincia. ¿A provincia? ¿Qué tal? ¿En qué parte? Cusco, Cusco, Cusco. ¿Qué tal, hermano? ¿La gente consume o no consume estas prendas de vestido? Ah, para el frío. Para el frío. A ver, señora, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Solamente quisiera hacer los costos, por favor, amiga. Vamos, ahí. ¿Cuánto cuesta este saquito, por ejemplo? A 20 soles por mayor. 20 soles por mayor. Y por aquí, ¿qué? Estos vestidos también que abrigan seguramente para las... Ah, sí, las faldas. ¿Cuánto cuesta la falda? A 10 soles por mayor. 10. Y por acá vemos cuantinas de chompitas, ya están exhibiendo de todas las colores. ¿Cuáles son los costos? Son cazaquitas para mujer, para dama, perdón. Sí, para dama son. ¿Cuántos están vendiendo? Hay de varios precios, ¿no? 15 por mayor y 18 por mayor. Ya se acabó la temporada de calor. Ahora ustedes ya están exhibiendo otro tipo de... ¿Qué más van a traer ustedes? ¿Cazacas? Más para invierno. Para invierno. Es decir, la gente viene a llevar para todas las partes del Perú, a todas las regiones. Sí, de todos los lugares. ¿Cuál es su nombre? Liz. Liz, gracias. Lo dejamos entonces muy rápido por aquí. Y ya hemos conversado con los comerciantes dedicados a la venta de prendas de vestir. Y sí, hemos verificado que la gente, por ejemplo, acá ya se puede exhibir estas cazacas, ¿no? Y la gente está comprando para el frío por aquí cazaquitas también. Las chompitas de manga larga para los pequeños de casa. Y aquí la gente, de manera masiva, consumiendo el rico desayunito. Todavía hemos los sándwiches de pan con paltita. También el pancito con huevo rebozado, el camotito. Mi hermano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio, mi hermano? Ya hace frío. ¿Están rayando ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No quiere comer. Vamos a ver, vamos a ver si por aquí nos comenta la vendedora un poco contenta. Amiga, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo vendiendo aquí el desayunito? Coméntanos. Buenos días. Ya un año, dos años ya van a ser vendidas. ¿Están rayando? ¿Aún el frío? Más o menos. Ahí está empezando el frío recién. Pero estás con una prenda manga cortita, ¿no? ¿Tienes frío todo? Sí, pero así cuando estás en movimiento estás con calor. ¿Qué vendes exactamente? ¿Qué bebidas calientes hay en este momento? Desayuno, tengo de quinoa. ¿Estás preparando? La torrejita. ¿Cuál es el secreto? Para que saques rico. Tienes que echarle todos los ingredientes. Cebollita china, espinaca, zanahoria. ¿Quinoa más que el precio? ¿El precio del precio? Bueno, a un sol cincuenta nada más caseros. ¿El sándwich cuándo se vende? Igual hay de un sol cincuenta, hay de dos soles, hay pan con pollo, hamburguesa, plátano con queso. Muy bien, gracias. Hay todos los rellenitos para todos los clientes. ¿Tu nombre? Albertina. Albertina, gracias. Entonces, así es que abrigarse bastante. Lima tiene una temperatura de 19 grados centígrados en este momento. Y además también, aún difícil que saque el sol, está cielo nublado. Y la gente aquí comprando no solamente las aguas calientes, sino también los abrigos y las chompas.